En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños En el año que empieza, se aumentará tu fe Como allá en 1-9, como allá en 1-9 Del libro de Josué Como allá en 1-9, como allá en 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños, el Señor te conceda Y te guarde en su amor, hasta el día en que él venga Te conceda el deseo de servirle y honrarle Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde Gloria a Jesús